No, 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 no gustar, jefe toro sentado querer bailar, cumbia. La nación. La llama de la cumbia, con dorador, la lleva el sonidero, y el bailador. La llama de la cumbia, con bororón, la lleva el sonidero, y el bailador. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el rumbo del tambor y el guache. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el rumbo del tambor y el guache. La llama de la cumbia, con bororón, la lleva el sonidero, y el bailador. La llama de la cumbia, con bororón, la lleva el sonidero, y el bailador. La cumbia de la pache, cumbia de la pache. Bailemos con el rumbo del tambor y el guache. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el rumbo del tambor y el guache. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el rumbo del tambor y el guache. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el rumbo del tambor y el guache. Si gustar la cumbia, jao. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, cumbia de la pache.